Somni, tus tiendas flex en León. Solo esta semana, solo en Somni. 50% de descuento en una selección de colchones flex. 50% Somni, ahora o nunca. Buenas noches. Mira, están viendo todos ustedes un Sea Wind. Es un modelo, aeromodelismo por supuesto. No sé si va a volar, creo que no. Fernando luego nos lo va a decir. No me voy a estar diciendo con la cabeza que no. No va a volar este próximo fin de semana, pero sí va a haber muchos en la séptima concentración de maquetas y semimaquetas en el Páramo Leones. La Copa Diputación este próximo fin de semana. Vamos a hablar ahora dentro de unos instantes en cuanto volvamos de publicidad de ello. También estaremos, por supuesto, en lugares interesantes, como por ejemplo la Residencia Mascotas. La Residencia Canina de Mascotas es una opción para todas aquellas personas que tengan su perro y cuando tengan que irse de viaje, que no saben dónde dejar su perro, bueno, pues ahí lo tienen. Es un sitio además que les van a tratar fabulosamente. Les vamos a hablar de novela histórica. Les vamos a hablar de una novela histórica que además está relacionada con nosotros, con nuestra zona, con Castilla y con León. El Reino de Dios, de Sebastián Roa, estará con nosotros. El Ejército de Dios, que a veces leo lo que no quiero leer. El Ejército de Dios de Sebastián Roa, que nos acompañará dentro de unos instantes para hablar de esta novela. Y van a estar dos amigos muy especiales, dos buenos amigos nuestros. Agustín y Esteban, los Mágicos 70, nos acompañarán en el programa de hoy para hablar de un concierto solidario que tienen este fin de semana a favor de cáritas diocesanas. Y si se animan, hasta nos cantarán algo aquí, a capela, porque no creo que traigan instrumentos. No creemos, de verdad. Estos son todos los temas que tenemos para hoy. También tenemos unas jornadas, si me olvidaba, tenemos unas jornadas de la Catedral de León, que se celebran mañana y pasado. Las cuartas jornadas Catedral de León, el arte que nos enseña, gracias a Sof Caple. Estará con nosotros su presidente, Vicente Carvajal. Estos son, sí, a todos los temas que tenemos para hoy. Son unos cuantos. Vamos a estar un buen rato con todos ustedes. Pero como siempre, les pedimos y les decimos, después de publicidad, comenzamos con todos. Cocinas CJR. Cocinas con 8 años de garantía. www.cocinascjr.com. Avenida San Mames, número 72. Bicicletas Blanco. Exposición, venta y reparación de bicicletas. Todo tipo de accesorios y ropa para ciclistas. Servicio técnico propio. Ponemos a punto y reparamos su bicicleta. Más de 40 años nos avalan. Por tu seguridad, Bicicletas Blanco te recomienda el uso del casco. Y en Astorga, Bicicletas Roberto. Plaza del Obispo Alcolea, número 14. Todos los productos de AliHop los puedes encontrar en la nueva tienda en León, Hop, en la calle Ancha, número 10. Todo en complementos para vestirte a ti y también a tu casa. En Hop encontrarás los regalos más originales y al mejor precio. Tu nueva tienda en León, Hop, calle Ancha, número 10. Todo Lámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todo Lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todo Lámparas la instalación es gratuita. Todo Lámparas, en Dawidi Velarde 35, Barrio Elegido. Hay un lugar en León en el que puedes disfrutar de todos los ambientes. Cafetería El Corner. Empieza el día con un desayuno completo y variado. Para la hora de los vinos, saborea nuestras excepcionales tapas y pinchos. Y si te apetece una copa, piensa en Cafetería El Corner. No te pierdas los partidos de Liga y Champions en las mejores pantallas. Y ahora con sorteos en todos los partidos de material deportivo. El Corner, tu cafetería. Viajes Trobajo, estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos. Ahora también, venta online en nuestra página www.viajestrobajo.com Y llévate a nuestra Trobagina de vacaciones. Haz un regalo único y original. Regala un vuelo en globo. En el corazón de la provincia de León. En el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata. En Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Opérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Joyería Emperador, compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Bueno, ya comenzamos con el tema y en este caso vamos a hablarles del aeromodelismo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Ya son noches, aunque haya un poco de luz. Antes dije el nombre bien, bien el nombre. Sí, no sé, Awin, sí. Sí, ¿no? Este no va a pilotar, ya me dijiste. No, este no va a volar. No va a volar, no va a volar. Porque es uno de los que tienes en casa, ¿no? De los muchos que tienes. Esto, más que nada, lo que usamos luego durante los fines de semana y por ahí, pero bueno, no. Bueno, este fin de semana, todas aquellas personas que quieran ver modelos, no sé si similares a estos, ahora nos explicas un poco cuáles son los que vamos a poder ver, se tienen que acercar al aeródromo de Cholas, ¿no? Así es. A ver, pues vamos a ver aviones, pues el doble de grandes que este, a escala un tercio normalmente, aviones con 200 centímetros cúbicos, con 250, con 62 centímetros cúbicos, pero bueno, son todo aviones a una escala muy grande. Vamos a ver 84. 84 pilotos inscritos tenemos, aviones, pues... Supongo que también cada uno llevará su avión, ¿no? Ah, sí, sí, más bien algunos dos y tres aviones. Pero volarán, volarán uno. Bueno, volarán, depende cuando le toque, normalmente a lo mejor en el primer vuelo vuelan uno, luego a la tarde vuelan otro, pero bueno. ¿Y el objetivo de esta concentración cuál es? Pues nada, contarnos los apasionados por el aeromodelismo y bueno, hay gente de toda España, de todas las comunidades autónomas y bueno, de aquí de León hay tres inscritos. Yo volaré con la patrulla del amanecer española, que soy el único castellano leonés, que estoy integrado en ella. Y bueno, normalmente volamos entre nueve y diez aviones todos juntos de la Primera Gran Guerra. Ajá. Hay aviones acrobáticos muy grandes, habrá... viene un avión a escala uno a uno, como el de verdad de grande. Hay otro a un 80%. Y se va a volar el de uno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿También? Sí, sí, sí. Vuelan todo. Está en vuelan todo. ¿A qué hora empieza la exhibición? Empezaremos de nueve y media a dos y de cuatro a ocho. El sábado. El sábado y el domingo, pues de nueve y media a una y media. Para que luego ese tiempo ir a votar. Eso es. Y para la gente que es de lejos, para que se ponga en marcha, el domingo normalmente mucha gente a las once y media, a las doce, empieza a ponerse rumbo a sus lugares de origen. Y me comentaba, Fernando, que claro, yo se abre en la inscripción y en quince días está completamente llena. Pues sí, la verdad. Eso es porque hay mucho movimiento en este tema. Bueno, nosotros hoy en día, según las revistas nacionales, somos la segunda concentración de aeromodelismo más grande de España. Sí, ¿no? No vamos a decir es la segunda, casi somos... segunda, primera es igual. Estamos ahí. Ah, qué chido, primera día. Ah, es igual. La primera la tienen los de Cáceres, que llevan veintidós o veintitrés años haciéndola y entonces, bueno, no hay que quitarle su mérito porque es algo fuera de ser. Casi tres veces, lleváis tres veces menos, entonces al final, cuando llevéis veintipico, pues ya seréis la primera y a distancia, ¿eh? Bueno, adivina, igual nos cansamos antes. No creo, no creo, no te veo... Igual nos cansamos antes. No te veo con cara de cansado, de cansancio, ¿no? Respecto a esto. Bueno, viene gente incluso de Portugal, me decías, de Francia. Sí, sí. Bueno, es internacional. Este año tenemos a nueve pilotos franceses y tenemos a seis o siete portugueses ahí, exactamente no te lo puedo decir. Vamos a ver ahora aquí, mira, ya lo estamos viendo, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Estas son imágenes de una cámara que habéis colocado en la misma avioneta. Sí, esto somos el grupo de lo de la Patrulla del Amanecer Española, que es donde volamos todos juntos. Bueno, somos todos de la Primera Gran Guerra. Tienen que estar construidos y pilotados por nosotros mismos. El que construye el avión es el que lo pilota, para poder pertenecer al grupo. Bueno, estas son imágenes de Manuel Gallardo. Eso es, este hombre es de Valencia, este es uno de los fundadores del grupo, están él y Diego García, que es de Madrid. Yo fui el tercero en discordia, fui el que estaba construyendo un avión y me llamaron y a partir de ahí empezó el grupo. El siguiente es Juan Manuel Hurtado, José Manuel Hurtado, que es de Sevilla y bueno, ahí empezó ya el grupo a ir cogiendo un poco de esfuerzo. En este tipo de concentraciones, como la de chozas de este próximo fin de semana, simplemente hay que volar, no hay que hacer... Bueno, cada uno, eso es, no, 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 no exigimos nada, no, cada uno vuela a su estilo, hay quien hace acrobacia, hay quien hace, bueno, de todo, depende del estilo del avión que sea. Nuestros aviones simplemente vuelan, no hacen acrobacia. Hay dos ahora mismo, había dos en la pantalla. Sí, sí, ese día estábamos ahí, el año pasa, no sé si volamos nueve o diez, todos a la vez. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil que la cámara que llevas en el avión pueda coger a dos y tres. Sí, claro, claro. Ahí estamos tres. Tenéis que tener un poco de cuidado ahora. No choquéis entre vosotros, digo, ahí en el aire. Algún día llegará. No, 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 pero que no sea este fin de semana, ¿eh? Llegará. Que no sea este fin de semana. Vendría que menos se piense. Bueno, entonces vamos a tener 84 participantes, a lo mejor más modelos, porque dices que a lo mejor alguno viene con... Sí, sí, hay mucha gente que viene con dos modelos de aviones. Con dos y con tres, ¿eh? No como este, ¿eh? Mucho más grandes, incluso hay uno que viene a escala 1-1, tal cual era. Sí, sí, tal cual, como es el de verdad. ¿El público que quiere ir a verlo, qué tiene que hacer? Pues nada, acercarse al aeródromo de Chozas, es totalmente gratuito, y bueno. Bueno, el sábado... ¿Vais a dejar pilotar alguno? Bueno, eso a lo mejor habrá que hacerlo otro día. Oye... Al público lo que sí vamos a hacer sobre la 1, cuando sea la inauguración o 1 y media, pondremos todos los aviones allí y dejaremos pasar al público... Para que le puedan sacar fotos... Para que puedan verlos de cerca y todo. Mientras tanto, pues tenemos vallas de seguridad, lo que nos exige la ley, y bueno, hay que respetarlo. Oye, ya que estamos hablando un poco del tema de estos aparatos, ¿cómo ves tú ahora mismo lo de los drones, que también tiene algo que ver con esto? Bueno, todo está muy bien. Todo está muy bien, ¿no? Todo está muy bien. No es mi estilo, pero bueno, todo está muy bien. Son cosas completamente diferentes, una cosa es un hobby de estos, y otra cosa es para trabajar o para... Bueno, también hay gente que tiene los drones simplemente por divertirse. Lo que pasa es que, bueno, yo les puedo asegurar que no tiene nada que ver, ¿eh? Pilotar una máquina de estas es complicadísimo, complicadísimo. A mí me parece complicado. Lleva un tiempo. Hay gente muy hábil, hoy un crío, te pones a enseñarlo y, bueno, aprenden a toda velocidad. No es lo mismo que cuando empezamos los demás. Bueno, recordemos a nuestros espectadores, acá tienen que estar allí, si quieren ver toda la exhibición desde el principio. Pues desde las 9 y media a las 2 y de 4 a 8. Aunque el sábado a las 9, a la 1 es cuando van a poder sacarse fotos y verlo más. Vamos a dejar pasar al público para que puedan. Este es el avión que está a un 80% de escala. Ah, ah. Este está a un 80%. Este lleva un motor de 250 centímetros cúbicos con una reductora. Pero ahí se podría montar alguien, ¿no? Pues una persona, ahí entra una persona de 10 o 12 años bien a gusto en el avión. Sí, sí, por eso lo digo, ¿no? Tiene, no sé exactamente si son 5 metros 80 de envergadura, por ahí. Claro, pero no sube nadie, ¿no? No, no. Es demasiado riesgo. La seguridad ante todo, ¿no? Además en el aerodromo no tenéis ningún problema porque además está preparado para esto. Sí, sí, lo tenemos además cuidadito, está todo segadito y todo muy guapo para el hobby. ¿Cuántos años lleváis en el aeroclub? En el club de aeromodelismo. El club de aeromodelismo hará sobre 10 años o 9 años que lo hemos formado. Prácticamente seguimos siendo los mismos porque estamos ahí 9 personas y entran unos, se van, porque no todo el mundo sigue en él. Pero bueno, tampoco es que queramos un club muy grande en discordia. No, 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 mejor, más controlable, ¿no? Eso es. Dice un amigo mío que si hay una tortilla, si tocamos un trozo más grande. Si quieren informarse de todos modos aún así, ¿se pueden acercar hasta allí, hasta las chozas o tienen que ir a Santa María? No, no, no. Normalmente volamos en chozas todos los sábados por la tarde, domingos por la mañana y si hay alguien que quiere aprender a volar, nosotros lo enseñaríamos gustosamente, eso no habría problema. Vamos a dejar para el final los colaboradores, agradecimientos y personas que hacen posible o instituciones que hacen posible que todo esto sea posible. Sí, hay mucha gente. Valga la redundancia. Pues mira, la verdad que nos ayuda el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, el Ayuntamiento de Chozas, la Diputación y está la Federación Aérea de Castilla y León. Y después en el cartel que tenemos hay 50, 55 personas de Santa María y alrededores que nos dan una ayudita y con eso pues nos viene muy bien porque no tenemos ayuda económica, no tenemos desde ningún sitio. Bueno, pero gracias a esto pues fíjense, 85 más sus acompañantes, 84 más sus acompañantes que van a estar entre Santa María y León pasando un fin de semana. Pues sí, sí, un fin de semana. Mañana jueves empiezan a llegar ya gente de Barcelona y de Sevilla, fijo, que ya hay alguno para mañana. Entonces, bueno. Bueno, pues que salga muy bien y que vaya mucha gente, que nos respete el tiempo porque si llueve a lo mejor... Este año parece que lo tenemos un poco asegurado. Ya lo habéis pagado, ¿no? Ya veremos. Un año nos tendrá que respetar. Claro que sí. Fernando, muchas gracias por haber venido. Pues gracias a vosotros por la ayuda que nos pagadáis. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena porque siempre esto hace que se dinamice nuestra zona, nuestra provincia. Gracias a actividades tan curiosas y tan llamativas, ya lo han visto en imágenes como esta. Si quieren acercarse a Chozas Abajo, este próximo fin de semana al aeródromo, pues van a disfrutar de un espectáculo digno. Digno de ver, ¿eh? Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No, espera un momentito. Voy a hacer una cosita, ya al margen de todo esto, antes de ver un reportaje de la residencia canina Mascotas. Les voy a hablar de un nuevo programa que va a comenzar aquí en la 8 dentro de tan solo unos días. El próximo 1 de junio, el próximo lunes, 1 de junio, a las 10 y media, empezará el programa Zona Padel TV León. Desde Padel Park, todos aquellos que estén interesados en este deporte, que les guste el pádel, que sabemos, somos conscientes de que son miles de personas las que todas las semanas practican el pádel, pues que sepan que van a tener su programa de televisión que comienza el próximo lunes, 1 de junio, como les digo, a las 10 y media y que abordará todo lo relacionado con este deporte. No se olviden, el próximo día 1 de junio, el próximo lunes, 1 de junio, a las 10 y media de la noche. Ahora nos vamos a la residencia canina Mascotas, un lugar para poder dejar a su perro en los momentos en los que tengan que salir ustedes de casa y tengan que estar varios días fuera, pues este es el lugar perfecto. Entre Villanueva del Carnero y Antimio de Arribas, donde tienen la residencia canina Mascotas, Matías, este es el lugar perfecto para decir a nuestros espectadores que tengan perros mascotas, que los traigan cuando necesiten salir fuera, darse unas vacaciones, tomarse unos días de descanso y no puedan llevarse a la mascota, esta es la residencia, este es el hotel, mejor dicho. Es el hotel el sitio perfecto para que los propietarios de mascotas dejen a su perrito mientras se van de vacaciones. Aquí nos ocuparemos, aparte de su alimentación, de su cuidado. Bueno, ya que has dicho lo de la alimentación, hay que decir que ese es un punto importante que preocupa a los dueños de las mascotas, que utilizáis un pienso de alta calidad. Utilizamos un pienso de gama premium, que es Royal Canin. Para que estén tranquilos, que sepan ellos que van a estar muy bien alimentados, muy bien cuidados. Pero antes de que veamos un poco los edicios que tenemos aquí, porque van a ver ustedes unas instalaciones extraordinarias, el primer paso es la ficha de ingreso, como cuando nosotros vamos a un hotel y tenemos que dejar nuestros datos, ¿no? Sí, lo primero que se hace es recepcionar al perro y se le hace una ficha de ingreso, en el cual consta los datos del propietario y los datos del perro, así como todas sus características. Alimentación, si la hembra está en celo o no está en celo y si tiene alguna problemática. O tratamiento, se le pueden dar a medicación previo a prescripción de su veterinario. Y además aquí todo el equipo está preparado y adaptado para dar la mejor estancia a su mascota, porque creo que tenemos a María José aquí al ladito. ¿Cómo está nuestra veterinaria? Hola María José, ¿cómo estás? Estás poniéndole una pipeta, ¿no? Vamos a ver. ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo! Este, qué perrito es. Es un labrador. Es un labrador, pero un cachorrín, ¿eh? Sí, tiene siete meses. Una pipeta para el verano, que es ideal, ¿no? Claro, para las pulgas, garrapatas, para que, bueno, por si no les transmitan enfermedades, que es muy importante ahora, aparte en la primavera, ponerles la pipeta una vez al mes. Luego hablamos contigo desde ahí fuera para que nos hables un poco de la labor que tenéis aquí los veterinarios, porque es, por supuesto, para que puedan estar muy bien cuidados. Pues eso, con Cleo. Muy bien, Cleo, ¿eh? ¡Ay, qué mago! Vamos entonces a ver ya las instalaciones un poco para que vean las habitaciones que tienen los animales. Aquí es donde están los perros, pues, alojados, hospedados. Son habitaciones individuales. Cada perrito está en su habitación. La habitación consta de una terraza, la cual está abierta durante el día. Y por la noche se cierra y todos duermen en el interior. Todo tiene, además, agua constante. El agua es automática, nunca le falta agua. En verano es fundamental que estén bien hidratados por el calor. Luego a los perritos se les saca dos veces al patio. Un grande se les saca por la mañana y se les saca por la tarde. Salen de dos en dos. Y en el patio lo que se trata es de facilitarle juegos y que se relacionen unos con otros. Jugar juguetones, ¿eh? Juguetones todos ellos. ¡Ay, ay, ay, qué mago! Qué mago lo que quiere. Bueno, creo que ya ha salido. Este es Chester, este es Chester. Eso es. Ya ha salido, quiere volver a salir, ¿eh? Lo fundamental de una residencia canina es ver a los perros que estén contentos moviéndoles el rabo. Si se ve a los perros sentados y un poco asustados no es buena señal. Aquí lo cuidáis mucho, mucho eso. ¿Cuánto tiempo puede venir un espectador, un niño o una mascota para dejar aquí su animal? La media que tenemos de hospedaje son nueve días ahora mismo. Nueve días. Tenemos clientes de fines de semana exclusivamente y clientes de sus vacaciones estivales, que está desde una semana a un mes completo. ¿Y para recepcionar, cuál es el horario habitual para poder dejar la mascota? El horario de atención al público es de nueve a una y de cuatro a siete. Exacto. En ese horario puede venir la gente cuando quiera que están las puertas abiertas. Incluso puede mandar a un familiar suyo a ver qué tal se encuentra su perro. Para que vean que está como en casa. Eso es. Bueno, vamos a hablar ahora ya desde fuera, si te parece, con la veterinaria, ¿no? María José. María José, ¿eh? Para que nos explica. Pues tiene que explicar un poco también, pues un poco cómo son los cuidados, qué es lo que buscan desde aquí, desde la residencia canina de mascotas, para que estén sus animales, sus mascotas, muy bien cuidados. Bueno, María José, volvemos a hablar contigo para explicarles o enseñarles el lugar donde están los animales en su rato de recreo, ¿no? Sí, eso es. Además, tenéis cuidadores, tenéis especialistas en este tipo de juegos. Sí, salen con ellos y están pendientes, pues como siempre suelen salir de dos en dos, pues también para que no se pelen y para jugar con ellos, entretenerles, bueno, pues estar un ratín con ellos. Las pelotas correspondientes, pertinentes, necesarias. Y el control veterinario, es importante saber que cuenta el centro con tu figura, con veterinario al servicio de todos ellos, por si acaso hay algún incidente o algún tipo de problema, ¿no? Sí, si el problema no es muy grave, lo soluciono yo, pero siempre nos ponemos en contacto con el veterinario habitual. Y sobre todo controlar que los perros vengan vacunados, desparasitados, tanto interna como externamente, por el problema de pulgas, garrapatas, como ya os dije antes, y para desparasitarlos que no tengan ningún problema de lombrices ni nada. Y ya para terminar, me gustaría que pudiéramos hablar del último servicio que habéis incorporado aquí en la Residencia Canina Mascotas, que es el crematorio de animales, el crematorio de perros. Sí, ya llevamos siete años con él. Bueno, pues es un servicio que surgió como respuesta a lo que nos pedían los propietarios. Tenemos dos opciones, o una incineración colectiva, y la más importante, que es la incineración individual. Se incinera el perro solito y se le entrega al propietario las cenizas con la urna y siempre con un certificado de incineración. Muy bien, para aquellas personas que quieran dar un último mensaje, un último dios a su mascota, de una forma, bueno, pues muy personal, que es muy importante. Quiero hacer un poco de hincapié, que no es un servicio tan caro como la gente piensa. Entonces, bueno, si alguien quiere hacerlo, que nos llame, que nos pregunte, que no, vamos, le vamos a contestar, con todos los, a resolver todas las dudas que tenga. O que se acerque hasta aquí. Que se acerque hasta aquí y además ven las instalaciones. Eso es lo importante. Bueno, pues no se le dice en Residencia Canina Mascotas. Si tienen pensado marchar de viaje y no saben dónde dejar a su mascota, o dicen es que no se le va a dejar al primo porque a lo mejor no le gustan tanto los perros, le pongan un compromiso, no se preocupen que aquí tienen las instalaciones a su interdisposición y además muy bien cuidados todos los perros, con comida de primera calidad y con servicios para que no les falte de nada. María José, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Es ese lugar donde pueden ustedes dejar a su mascota si van a ir de viaje, tienen que marchar por algún motivo y no saben dónde. Siempre bien atendida, por supuesto. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablarles ahora de literatura y además que afecta directamente a nuestra tierra porque El ejército de Dios es la novela, la novela histórica de Sebastián Roa que habla sobre las situaciones que se vivían, la rivalidad que había entre los reyes de León y Castilla. Ya va por la segunda edición. Tenemos, creo, al otro lado del teléfono a Sebastián. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, darte las gracias por acompañarnos, aunque sea por teléfono. No sé dónde te encuentras en estos momentos, no sé si estás por Valencia, por Zaragoza, ¿por dónde te encuentras? En Valencia, en Valencia, donde yo vivo. En Valencia, muy bien. Bueno, antes de nada, darnos una pequeña sinopsis de la novela para que nuestros espectadores leoneses conozcan un poco más y se puedan enganchar a la literatura que nos presentas. Sí, bueno, pues se trata de una novela histórica, se desarrolla en el último tercio del siglo XII y relata un poco la llegada del imperio almohade, del fanatismo africano-musulmán que quiere abarrar con los reinos cristianos. Y en medio de ese avance están los reinos cristianos divididos, especialmente los de Castilla y León que están enfascados en sus propias rivalidades. Esto me da juego para crear una trama de rivalidades, ambiciones, traiciones, amores, pasiones, batallas, en fin. Todo esto, un poco de aventuras con un marco histórico. Bueno, antes te preguntaba si estabas en Aragón, si estabas en Valencia. Tú eres aragonés, resides en Valencia. Sí. ¿Y por qué has decidido o has querido crear una novela ambientada en León y en Castilla, en esta época concretamente? Bueno, pues porque es un momento de la historia muy interesante, muy bonito, con muchas posibilidades dramáticas y especialmente lo que estaba ocurriendo en León en ese instante, ese León crepuscular, que ya había perdido la hegemonía en la península después de esas aspiraciones imperiales que había tenido, después de esa continuidad con el reino de Asturias y esa herencia goda, y que estaba viendo que el reino de Castilla, que había salido de la nada y se le estaba imponiendo. Todo eso, ese ambiente crepuscular siempre da mucho juego para el dramatismo y le permite crear personajes, los reyes de León en esa época son maravillosos. Fernando II, Alfonso IX, Las Cortes, La Jura de Carrión, todo eso, da mucho juego narrativo. Yo no sé si nuestros espectadores tienen que tener algún tipo de conocimiento previo del siglo XII, de la época, para poder comprender o entender mejor la novela. Hombre, no es necesario, la verdad, porque sobre todo es novela, entonces lo que se trata es de vivir con los personajes, de vivir las emociones. Creo que está bien enmarcado, de manera que se explica bastante bien. A mí me consta que en León la gente es bastante consciente de su historia, cosa que no pasa por otros sitios de España, un individuo. Entonces yo creo que ningún León es va a tener ningún problema para situarse perfectamente en la época en la que discurren los hechos de la novela. ¿Cuánto tiempo has estado con este proyecto, Sebastián? Pues está, me costó, sí, unos dos años y medio aproximadamente, entre documentación, escritura y luego todos los avatares editoriales que suelen venir tras la escritura de un tipo de novela como esta, que además es un poquito extensa, pues eso, unos dos años y medio más o menos. ¿Ya se puede conseguir en todas las librerías? ¿Se puede adquirir en cualquier librería, supongo? Sí, 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 está con ediciones B, que es una editorial que distribuye a nivel internacional. La tendréis en todas las librerías de León. Me consta que León se vende en todas partes y además vamos ya por la tercera edición, o sea que tiene bastante, una distribución bastante buena. Sí, 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 vamos bien, vamos muy bien con ella, sí. Claro, no, pues enhorabuena de verdad. Yo aquí tengo la segunda, aquí en mis manos, pero si encima me dices que ya estáis por la tercera, pues eso sin duda es una muy buena noticia. Particularmente para ti, por supuesto, pero también para conocer un poco más, en forma de novela, por supuesto, cómo eran los entresijos de esta época, del siglo XII. Más o menos, ¿por qué precio ronda el libro ahora mismo? ¿Perdón? ¿Por qué precio anda el libro ahora mismo, para que lo sepan nuestros espectadores? 23 euros. Perfecto, bueno, pues es un libro que tienen que tener, siempre se lo decimos, pero en este caso más, tienen que tener nuestros espectadores en su biblioteca particular. Nos encanta de verdad que desde fuera de León también se escriba, y se novele, pues una parte de nuestra historia tan importante. Y desde aquí simplemente trasladarte la enhorabuena y darte las gracias por atendernos en este huequito aquí en nuestro Magazine de León. Nada, gracias a vosotros y siempre hemos estado a disposición. Sebastián, hasta la próxima. Te esperamos, ¿vendrás pronto por León? ¿Tienes previsto acercarte en algún...? Ya me gustaría, me gustaría, ya veremos a ver cómo se desarrolla la promoción. Sí, me gustaría, sí. Si vienes, ya sabes, aquí tienes un hueco. Muchas gracias. Hasta la próxima, Sebastián, gracias. Este es El ejército de Dios, una novela ambientada en la época de los reyes leoneses y los reyes de Castilla, allá por el año 1174. Segunda no, tercera, tercera edición, en toda España. Bueno, vamos a ir a publicidad. Bueno, aprovecho para decir que podrán ver, que podrán, que pueden seguir, lógicamente, todos estos contenidos a través de las redes sociales. Y voy a aprovechar para decirle... A ver, Agustín, Esteban, venid para acá. Sí, sí, venid para acá, venid para acá. ¿Dónde está tu hermano? Pasa, pasa, pasa. ¿Se ha marchado? ¿Que fue a control, a qué? A dejar un disco para... Ah, dejar un disco. Buenas tardes. Agustín, baja para acá. Vaya para acá. Has tenido el disco también. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes noches. Espera, espera, ¿no os sientes todavía? Espera, ¿te estás cansado ya? Qué papá, para nada. Vamos a hablar ahora mismo con Los Mágicos 70. ¿Les anticipamos qué es lo que tenemos este fin de semana? Sí, tenemos un concierto, que es el tercer año que lo hacemos, en favor de Caritas Diosesanas de León. Y, naturalmente, queremos que todo León nos arrope en esa cita que tenemos, con un tributo al dúo dinámico, que es un dúo, lo cual somos el sistema y yo, grandes admiradores desde pequeñitos, desde jóvenes, y, posteriormente, la segunda parte con canciones de la época de los 70. No lo vamos a desvelar todo, lo vamos a hacer después de publicar. Muy efectivamente, perfecto. Vamos a ver unos escaparates y volvemos con ellos, más cosas, pero sobre todo con música de los 70, principalmente de los 70, y un claro homenaje al dúo dinámico. Venga. Quisiera ser el recorrido de tu corazón para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por ti. Bueno, pues, les estamos viendo en un concierto, en el concierto que se celebró, ya me dice Agustín, en el 2010. Bueno, pues, se repite de nuevo esta iniciativa solidaria que, gracias a los mágicos 70, se va a celebrar el próximo sábado a las 8 y media en el Auditorio Ciudad de León. El motivo, ayudar a cáritas diocesanas. Además, el dúo leonés recordará, entre otros, al dúo dinámico. Agustín Esteban, ¿está todo preparado? Buenas noches, todo preparado. Todo preparado. Todo a punto. Tenemos el último ensayo, el viernes. El viernes, el último ensayo, ¿no? ¿Cuánto va a durar el concierto? Calculamos que sobre hora y media, hora y tres cuartos. Depende de lo gusto que esté la gente, que generalmente está muy a gustito, y nos pide que continuemos y haremos un par de vices seguramente. Pero yo calculo que sí que entre hora y tres cuartos aproximadamente. Más o menos. Y ya hemos dicho que vamos a escuchar canciones principalmente del dúo dinámico. No sé si principalmente, pero buen repertorio de ellos. La mitad del repertorio casi. La mitad del repertorio. Y a mayores, ¿qué más? Pues haremos algo de Giro Jullivan, por ejemplo, Alonigain, Nachuri, que es un tema precioso. Haremos Ramita Violeta, de Cecilia, Castillo Sener y de Alberto Cortez, Mi hermano es en tu cintura, de Salvatore Adamo. Hacemos Guarda tu beso es para mí, de una versión que hicieron los mismos del festival de Eurovisión. Haremos Nunca llego en el sur de California, de Albert Handmon. Y, en fin, un montón de canciones para que hagas el sorbito de champán, de El Brincos. Un rey vival. ¿Pero quiere decir esto que solo sea para personas que hayan vivido los años 70? O los años 60, ¿no? No, en absoluto. Porque son conocidas por todo el mundo. Yo, curiosamente, cuando te metes en YouTube y buscas una actuación en directo del Duodinámico, observas que hay muchísima gente joven que se conoce el Perdóname, el Quisiera Ser, 15 años tiene mi amor, Amor de Verano, Somos jóvenes, Somos jóvenes, Con 78 años que tiene Manuel de la Calva y 79, Ramón Arcusa, siguen cantando y es curioso en el mismo tono que lo hacían entonces. ¿No han variado mucho? Sí, sí. Es una cosa... Han variado las edades, pero no los tonos. Los tonos, digo. Efectivamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo importante es que ellos supieron conjugar canciones con letras muy sencillas, melodías muy pegadizas, incluso hicieron versiones como una de Enel Chedaca o Carol, que también vamos a hacer, como hicieron también el Ramona de los Blue Diamonds, que también vamos a hacer, como hicieron el Hello Mary Lou, en fin, que es un tema de Mary Lou, que es un tema internacional, ¿no? Y ellos supieron sacarle partido a letras muy bien escritas y a melodías muy pegadizas y además muy bien armonizadas. ¿Quién va a estar en el escenario con vosotros? Bueno, pues va a estar en el escenario con nosotros el maestro Julio Ayer Lorenzana, que es un mítico de la música leonesa, lo mismo hace jazz, ha estado durante cinco años acompañando al desaparecido Manuel de Escobar como pianista de él, un año convertimos a Borny, hizo también en gira Comi Viking y Tempa de Descanse. Incluso con Rudy y los Casinos, aquí él cantaba Y tenía un novio que tocaba en un conjunto, oh yeah, pues... Y luego está también con nosotros, Yasser González de la Peña, que como sabéis es un gran productor, hace audio y vídeo, es un cantante excelente, nacido en La Habana, que está con su grupo a la voz y a la voz, que haga temas italianos de Umberto Tochi, Gloria, el jardín por vídeo de Sandro Giacove, en fin, esas dos personas están con nosotros siempre en el grupo, es el cuarteto que formamos, bajo, guitarra, batería, y ya no. Vamos a hacer también algún tema de los panchos, alguna cosita, bolerito, algún cha-cha-cha, un mix que tenemos. Con tanto que me estáis diciendo, seguro que vais a estar a las dos horas. Sí, sí. Sí, seguro, porque... Merece la pena, Igual alguno pide la cena y cena allí, todo ya, a dormir. Generalmente, yo calculo, casi todos los conciertos hacemos como 23 temas, aproximadamente. Calcular entre presentación y tal, cinco minutos por tema, pues son, sí, sí, las dos horas casi. Y la entrada, donativo, diez euros. Diez euros, sí, sí. ¿Dónde pueden comprar las entradas si no se han acabado ya? Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del auditorio todos los días, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y cuarto de la tarde, inclusivo el día del concierto. Y también se pueden localizar, sacar a través de la www.auditorium.es, o en la página del ayuntamiento, ayuntamiento de León, auditorio, también se puede sacar sin sobrecosto ninguno. Sin sobrecosto, ¿no? Efectivamente. Y hay que estar como un clavo a las ocho y media allí, claro. Hay que estar antes porque... Bueno, eso, antes. A las ocho y media bajan, suben el telón y ya no dejan entrar a nadie. El año pasado al bajista que tenemos en el grupo de La Rueca... ¿Qué me diré? Sí, sí, que no le dejaron entrar porque había empezado. Es como en los toros. Los que están dentro quieren salir, los que quieren entrar, fuera quieren entrar. Pues no puede ser. Eso es el matrimonio, los que están dentro quieren salir, solo debemos ser puntuales. Vamos, depende si vemos que en ese momento hay una afluencia de entrada, que hay gente mayor que está entrando... Solo debemos ser 5 minutos de cortesía, pero solemos ser muy puntuales. Sí, eso es. ¿Y por qué hacéis todo esto? Pues porque estamos jubilados y solo tenemos que tener a los nietos y a la musita. Bueno, a las mujeres también, por supuesto. Entonces, bueno, pues, creo que es importante que la gente sepa que hay causas solidarias y hay muchos religiosos, gente que sin ser religiosa ha terminado sus años de labor, de trabajo normal y está colaborando con Caritas, recogiendo ropa, dando de comer a enfermos y demás. Y que Caritas soluciona muchos problemas diarios de gente que no tiene ni para dar el recibo de la luz, ni de la agua, ni de la alquiler y demás. ¿Qué ocurre? Pues que todos damos alguna limosna cuando vamos a la misa o vamos a algún acto benéfico. Pero sobre todo, nos gusta recibir algo a cambio. Si ese algo a cambio es música y es hora y media, dos horas entrañables de cantar cosas que conocen nosotros, los de 69, cerca de 70 ya, y los que nos han antes precedido y los que están después que nosotros, bueno, pues lo importante es que la gente se lo pase bien por una causa y por un dinero que es muy poquito. La gente tiene que acostumbrarse que el arte hay que pagarlo. Y sobre todo, si es por una buena causa, mucho mejor. Mucho mejor. Escuchen, por ejemplo, lo que pueden ustedes vivir este próximo sábado, no se olviden, 8 y media, a partir de las 8 y media, en el Auditorio Ciudad de León. ¿Es un ejemplo? Por ejemplo, no sé si está, no sé si está, no sé si está. 20 conciertos o así, sí, sí, sí. No más, no más. ¿20 cuántas son? 20. Todas con entrada gratuita, todas las que hacemos nosotros, o sea que no se cobran entradas, o en esta ocasión, que es un tema benéfico, nosotros tenemos siempre la entrada, la actuación es con entrada gratuita. Son cosas con el programa de la Diputación del Instituto de Tenergia de Cultura Veranos Culturales por la provincia, y bueno, la gente se lo pasa muy bien, porque suele ser gente que viene a la fiesta del pueblo, que están fuera de su pueblo de nacimiento, y les encanta escuchar este tipo de música, ¿no? Sí. Y hasta algunos hasta bailan y todo. Bueno, yo creo que ahí en el auditorio pondréis a todo el público en pie, porque llegará un momento en el que ya no se puedan aguantar, porque claro, está sentado, viendo el concierto, y ya saldrá de vosotros decir, venga, todo el mundo arriba, pues sí, cantaremos el resistiré y el final del verano, todas esas cosas, del lluvio dinámico. Y ya lo hemos dicho tampoco. Por eso lo digo, ¿no? Porque si tuviera una pista, entonces ya sería la bomba. Sí, sí. La gente, la gente generalmente suele colaborar mucho en el tema. El año pasado, no, hace dos años, hicimos el Perdóname Agustín y solo a la guitarra, con la guitarra, y la gente le encantó, porque la gente se conoce las canciones. Generalmente no son letras muy largas ni enrevesadas, y la gente sí las canta. Buscamos repertorio muy conocido, muy escuchado, y que la gente... Participe. Lo participe. Sí, eso es. Yo les recuerdo que es el próximo sábado, a las ocho y media comienza el concierto, ya nos han dicho nuestros invitados que hay que estar antes, por supuesto. Las entradas las pueden coger en el mismo auditorio todos los días, justo antes de la... Justo antes de la aprecio también, del evento, a las... Bueno, pues, antes de las ocho y media, como les digo, y si quieren hacerlo a través de internet, sin sobrecoste, lo pueden hacer a través de la página del ayuntamiento o la página del auditorio, y podrán disfrutar pues, de toda esta música, toda esta música de los años 70, principalmente, la mitad del repertorio, homenaje directo al dúo dinámico, aunque muchas otras canciones, todas, todas conocidas y muy reconocidas por todos ustedes, no solo por las personas de esa época, sino también por los jóvenes, porque yo conozco todas, que han escuchado a sus padres, efectivamente, a sus abuelos o a sus padres, efectivamente, sí, sí. Y solo una cosa más, claro, no habéis traído la guitarra, no, 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 no habéis traído la guitarra. Ha sido un fallo. Prometemos volver otro día y cantarte un par de canciones del dinámico. La última entrevista que habéis tenido aquí en esta casa fue, ¿recordáis? En el deseo. Sí, por supuesto, y yo les dije... Y yo les dije... Y yo les dije... Yo les dije, el hijo Agustín concretamente, bueno, vamos a preparar un concierto, y dan una cosita sencillita, un acústico. Llevasteis allí toda la maquinaria para hacerlo bien. La verdad es que el sitio lo merece, porque es un sitio precioso. Y para nada no merece la pena, pero el par de deseo merece eso y mucho más. Sí, el par de deseo es un sitio emblemático y precioso y muy acogedor, donde merece la pena movilizar todo el equipo que sea necesario. Ya, pero es que claro, es que era una cosa tal que yo encantado, porque además ellos ponen todo el empeño como tienen que hacerse las cosas. Pero claro, ahí con toda esa maquinaria. Toda la parafernalia allí. Para la parafernalia, también con Julio, con Yaser, con todo el mundo allí. Todos los pianos allí, todos los teclados, todas las baterías. Que por cierto, creo que Julio va a tocar piano de cola, me decías, que además no estamos muy acostumbrados a eso. Bueno, el auditorio tiene los pianos de cola, uno más grande y otro más pequeño, y el gran cola que llaman es que quiere tocar Julio y efectivamente Caritas ha cedido a que el auditorio suba de los almacenes de abajo el piano grande de la cola y junto con un teclado que haga flautas y violines y sacros y tal, junto con el piano, pues Julio estará encantado, se moverá como parece en el agua. Van a disfrutar mucho este próximo sábado. Y nosotros también. Y nosotros también. No, pero sobre todo ellos, ellos. Pues nosotros siempre. Además es el día 23, que es el día de reflexión, no se puede pensar en política, si hay que pensar en hacer una obra de caridad con Caritas y ir a escuchar la mágica que se entra al Auditorio de León a las ocho y media de la tarde, el día 23. Pasaremos lista, 666 butacas llenas, no se olviden, 666 llenas para poder ver a los mágicos. Y con 600 también nos conformamos. 666, no puede faltar nadie. Si tiene que quedarse gente de pie, mejor. Vamos a ver si... O tenemos que repetir otro día. Muchas gracias por venir a los dos. Siempre a vosotros. Y que se abra muy bien, que se va a llenar, pero seguiremos hablando. Muchas gracias. Y el próximo día tocamos una canción y cuentas un chiste. Volveremos a cantarnos una canción y contarnos un chiste y hablaremos de la experiencia del día 23 de mayo en el Auditorio. Dicho que da. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora para seguir con este tema. Creo que quisiera ser de Mágicos, de los Mágicos 70. Quisiera ser el reto de tu amor para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por ti Quisiera ser una vida real para poder volar cerca del sol y conseguir de las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies todo mi amor Quisiera ser un poder mi señor para poder cantar cerca de ti Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz Arrancamos 8 Magazine Extra desde el gastrobar clandestino en la calle Cervantes muy cerquita de la calle Ancha Hola a todos Estoy seguro que ahora lo veréis que ha quedado perfecto Espectacular, ¿no? Estás que adelante te pasa Loca Ojiplática Ojiplática se queda Sara Martín todos los fines de semana a las 9 y media ya saben a las 9 perdón a las 9 de la noche sábado y domingo 8 Magazine Extra Ojiplática nos quedamos también con las descuentos que tienen gracias a FlexSomni descuento el 50% en una selección de colchones Flex eso es lo que les hemos dicho al principio del programa pero se lo recordamos por supuesto para que tengan la opción de renovar el colchón ya saben que con Antonio lo hablamos todos los jueves pero yo también tengo la obligación de decírselo porque ahora tienen una oferta extraordinaria durante toda esta semana descuento el 50% en una selección de colchones en FlexSomni en Padre Isla y en Padre Javier de Valladolid nos acercamos ahora para aquellas personas que no hayan dormido bien porque no utilizan un colchón de estas características tengan alguna contractura a un lugar donde les solucionan todos estos temas su nombre es Más que Fisio En muchas ocasiones nos cuesta muchísimo encontrar una buena clínica para nosotros para cuidarnos bueno pues atención porque nosotros nos encontramos en Más que Fisio hace un añito que abrieron las puertas aquí en calle Padre Isla y nosotros vamos a hablar con ellos de muchas cosas en algunos momentos los hemos tenido en nuestro plató pero hoy nosotros nos hemos acercado hasta aquí hasta su clínica y queremos hablar con María ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, lo primero muchísimas gracias por invitarnos conocer esta clínica que también es importante cuidarnos por dentro y por fuera y vosotros eso lo hacéis muy bien porque vais a ofrecernos muchos servicios de los cuales hemos hablado en nuestro plató en otras ocasiones ¿En qué nos vamos a detener hoy? Cuéntame Pues en la fisioestética un tratamiento específico con la Indiva ¿Qué es la Indiva exactamente? Bueno Un resumen, ¿eh? Porque luego vamos a verla Sí, un resumen Es una máquina muy efectiva tanto para tratamientos terapéuticos como de estética Hoy eso vamos a hablar un poquitín más a centrarnos en la estética ya nos centraremos más adelante en tratamientos terapéuticos y cómo mejorar la forma física Además, María me ha activado que ya tiene preparada una modelo o cliente no sé exactamente Sí, modelo o cliente Vale que nos va a mostrar absolutamente todo Vamos a ver cómo funciona este tratamiento y cuáles son las pautas que debemos seguir Vamos Vamos Bueno, pues ya hemos empezado María Este es uno de los tratamientos en la Indiva que está revolucionando el mundo de la fisioterapia Es importante sobre todo para vosotros para los profesionales pero también para los pacientes para los clientes Lo que ocurre es que muchos de nosotros todavía no sabemos qué es exactamente el Indiva Cuéntame exactamente qué es ¿Para qué es? Bueno Funciona sobre todo a nivel celular Ayuda a que las células la pared celular se haga más permeable y eso permite que entre más nutrientes más oxígeno nuevo más río sanguíneo para favorecer eso la vida de la célula y la calidad de esa vida ¿Y exactamente a quién va destinado? ¿A qué tipo de paciente a qué tipo de cliente? A todos Menos a pacientes con marcapasos y embarazadas a todos ¿Y se hace sobre qué parte del cuerpo? ¿Ahora mismo que lo estás vemos que lo estás haciendo en el muslo? Ahora lo estoy haciendo en el muslo porque bueno es tratamiento más dirigido a fisioestética a la celulitis pero puede ser para tratamientos terapéuticos lesiones traumatológicas lesiones deportivas para todo eso Bueno vamos a ver el proceso el procedimiento llega el cliente llega el paciente aquí a más que fisio pide cita ¿Y cuánto tiempo necesita para hacerse una de las sesiones con el INDIVA? Depende de qué sesión solicite si es por ejemplo fisioestética una hora normalmente si es lifting facial o así con media hora valdría pero depende de la zona a tratar y de lo que queramos solucionar ¿Y qué zonas existen para tratar? Me has dicho dos de ellas pero hay más fisioestética pues mira podríamos tratar la celulitis podríamos tratar reafirmación de pecho lifting facial reducción un poco de perímetro abdominal y sobre todo eso reafirmación de la piel Me importa mucho reafirmar el pecho es importante sobre todo para aquella gente nos vamos a dirigir también a las personas que se han hecho un aumento de pecho o una disminución de pecho que también existe el INDIVA también se lo pueden aplicar y además ¿qué soluciones o qué resultados obtienen? Bueno inmediatamente después de la operación lo que produce sobre todo es disminución del edema del edema ósea entonces claro estamos en un caso agudo nada más que salen del quirófano es que además se puede tratar inmediatamente después y sobre todo después del edema reafirmación de ese pecho si ha habido una disminución de talla y si ha habido un aumento pues reducción del edema y mejora de la cicatriz ¿cuántas sesiones hay que darse en cuanto a fisioestética? depende cada persona es un mundo yo siempre lo digo entonces depende del resultado de la primera sesión puedes ir valorando cuántas sesiones se van a necesitar pero en torno a 5 o 10 más o menos ya se ven resultados además que se notan visualmente solemos medir hacer fotos antes y después para notar los resultados ¿y cada cuánto tiempo tiene que pasar entre una sesión y otra? las primeras son más seguiditas pues igual cada 2-3 días y luego las finales ya cuando estamos terminando el tratamiento pues una vez cada semana una vez cada 15 días dependiendo de eso en función de la respuesta del paciente ¿efectos secundarios María? no ¿ninguno? ninguno es que es lo bueno de esta máquina porque además de aumentar los efectos pues que podemos hacer con los tratamientos más tradicionales es indolora es indolora completamente yo no sé si luego hay que utilizar paralelamente alguna crema algún producto para mantener esos resultados o hay otros tratamientos también paralelos que se pueden aplicar junto con el Indiva aquí más que hombre recomendar cremas y tal es más cosmética ya no nos metemos tanto en ese tema así que igual lo pueden combinar con presoterapia para eliminar líquidos edemas y demás pero cremas eso lo dejamos para para otros ámbitos el Indiva en la fisioestética pero el Indiva en la fisioterapia María el Indiva en la fisioterapia pues funciona más o menos parecido lo que te comenté antes de la pared celular esa biostimulación esa hiperactivación funciona también para una lesión en las lesiones lo que hacemos es ayudar a la célula a que vuelva a su estado normal como por ejemplo ¿qué clase de lesiones? ¿qué tipo de lesiones? pues en las agudas funciona muy bien pero a mí sobre todo me gusta decir que lesiones crónicas tendinitis igual que no mejoran que llevan meses de evolución y no acaban de mejorar con la Indiva somos capaces de mejorar muchísimo esa lesión reagudizamos primero y luego tratamos la lesión como si fuera aguda ponme un ejemplo de una lesión que hayáis tratado ¿en cuánto tiempo se ha curado o se ha minimizado esa lesión en un paciente que hayáis tratado hace poco? pues mira esguinces mal curados esguinces mal curados que parecen o sea son muy comunes una bailarina por ejemplo baila tiene mucha laxitud y tal eso esguinces mal curados igual un esguince con la Indiva un esguince crónico en una semana diez días ha mejorado notablemente ¿con cuántas sesiones? con cuatro sesiones podemos decir sí ¿cómo se llama nuestra modelo? Julián voy a pasar por aquí le voy a preguntar a ella Julián ¿qué es lo que sientes? un poco de calor y masaje pero vamos que estás muy cómoda ¿no? sí estoy casi durmiendo bueno porque es indoloro totalmente es bastante relajante eso en fisioestética tenemos que conseguir un calor bastante notable y sobre todo eso relajar porque son tratamientos un poquito más largos de en torno a una hora y entonces tienen que estar a gusto las pacientes bueno vamos a venir dentro de unas semanas estaremos otra vez aquí en masquefisio os recordamos que están en la calle Padre Isla número 24 si no recuerdo mal María perfecto y aquí estáis para atender a todo tipo de pacientes recordamos también otros servicios ¿qué ofrecéis? lesiones deportivas todo tipo incluso sin lesiones prevención deportiva preparamiento para competir competición osteopatía pilates muchas cosas tratamientos relajantes para runners sí eso es runners jugadores de pádel de todo ahora estas cosas que se llevan tanto de todo nos vemos en las próximas citas María vale de acuerdo aquí en masquefisio después de ver las recomendaciones de Emma desde masquefisio vamos a cerrar nuestro programa hablándoles de las cuartas jornadas catedral de león bajo el título el arte que nos enseña la catedral de león por supuesto es nuestro principal monumento el que enseñamos siempre el que del que presumimos pero tiene y encierra muchas cosas en su interior y gracias a estas jornadas aquellas personas que no que no las conozcan o que tengan el interés por ampliar sus conocimientos pues lo pueden hacer es una iniciativa que organiza soft couple está con nosotros su presidente Vicente Carvajal buenas noches buenas noches gracias unas jornadas para indagar un poco más sobre el arte de la catedral de león principalmente fundamentalmente siempre ya estas jornadas están empezando a coger posos son las cuartas y todos los años hemos hecho visitas siempre hay un punto donde centrarnos es fácil encontrar un punto distinto porque la catedral depende de quien lo enseñe pues parece una catedral distinta y entonces este año se han centrado mucho en el arte en el arte principalmente todo esto lo vamos a poder ver en dos jornadas la primera con la inauguración el próximo viernes a las 8 de la tarde con la apertura de las jornadas y va a intervenir además de del presidente soft couple el deán del cabildo de la catedral si bueno don Antonio Trabajo es primus inter pares es decir el cabildo lo conforman una serie de canónigos pero digamos el deán es el que ostenta la representación y el cabildo siempre organiza estas jornadas llevamos cuatro años pues gozando un poco de la confianza y nos permite organizar estas jornadas en la catedral y con referencia en relación también a temas de la catedral las dimensiones simbólicas de la catedral de León tienen su charla su conferencia inaugural que viene justo después el viernes a las 8 y media en la misma catedral en la misma catedral y lo hace una persona que no solo sabe mucho de arte que es César García un profesor un doctor de arte de la Universidad de León sino que además tiene programa radiofónico donde se expresa divinamente es decir es una maravilla oírle porque muchas veces nos encontramos con profesores y especialistas que saben de lo que están hablando pero la transmisión digamos transmitir ese mensaje ya no está al alcance de todos este año creo que tenemos tres personas extraordinarias en ese campo y uno en César eso es todo el viernes este próximo viernes el sábado a las 11 de la mañana la conferencia con la visita Sierra Pamblé y Salón de Actos de don Manuel Valdés Fernández sí Manuel Valdés es un catedrático también de la Universidad de León y es miembro de la de la Academia de San Fernando es académico es un hombre también con un bagaje intelectual importantísimo con muchas publicaciones y que tiene un club de fans siguiéndole siempre que hay conferencias alumnos de hace muchos años que son profesores nos piden asistir es decir es para ellos un icono no un símbolo para ellos eso es a las 11 de la mañana el sábado la charla de don Manuel Valdés y luego a las 6 a las 4 y media perdón ya es la visita y la conferencia supongo la visita a la catedral una visita guiada interesante sí bien así como la de Manuel Valdés la de Manuel Valdés por la mañana es una visita es primero la conferencia de Sierra Pambley luego hacemos por el exterior en el caso de Carmen Rebollo va a ser una visita interna interior al interior de la catedral centrándonos mucho en los retablos de la catedral es una una visión muy novedosa porque se va a hablar de los paisajes que hay en las pinturas que hay en las pinturas de Nicolás Francés ella es una especialista en Nicolás Francés y la verdad que es la primera vez que nos hemos encontrado con un caso tan concreto y tan cercano a León que lo tenemos pero sí quiero hacer una incidencia en esta visita como es en el interior este año hemos llegado al acuerdo con el Cabildo en el cual sería conveniente que las personas sería conveniente en este caso lo hemos hecho casi obligatorio que dispongan de la tarjeta de catedral porque ya llevan unos años se llevan unos años que las administraciones públicas no ayudan tanto a esto por ejemplo el Cabildo en la catedral en estos desprendimientos que oímos y nos alarman tanto y en la reparación de fachadas perdón de vidrieras tenemos que tener conciencia de que un metro cuadrado de vidriera cuesta alrededor de 3.500 euros repararla y lo está haciendo el Cabildo y la única ayuda que tiene es las entradas y a los leoneses nos da de nacimiento de adopción nos da la ocasión de que por 9 euros obtenemos una tarjeta que nos permite entrar a disfrutar de la catedral cuando queramos y también del museo de la catedral y es necesario para esta visita interior tener la tarjeta efectivamente en el blog de Sofcaple están todas las indicaciones para poder ir a cualquiera de las visitas que tengamos pero en concreto a esto ya les decimos a las personas cómo pueden proceder porque a través de nuestros también les indicamos a la propia catedral que pueden obtener esa tarjeta para las conferencias la del viernes a las 8 y media la del sábado a las 11 y no sé también la conferencia a las 4 y media que tienen que hacer nuestros espectadores si quieren acudir excepto la del sábado por la tarde como vengo diciendo los demás es acudir solo tiene que presentarse allí y la visita exterior la siguen las conferencias la siguen no hay ningún problema más incluso comparten luego con nosotros el ratillo este de conversación que siempre tenemos y el sábado pues no hay ninguna complicación es simplemente pues tener la tarjeta y también estar en el seminario mayor en la conferencia y antes haber entrado en la catedral a ver esa esa conferencia no obstante el que esa visita el que no haya podido entrar porque no tiene esa tarjeta lo va a poder también disfrutarlo en lo que es la conferencia en sí de Carmen Rebollo eso es todo esto por supuesto gracias al Cabildo y gracias a Sof Caple también con la con la colaboración perdón de la diócesis de León y de la fundación Sierra Pambley que siempre están echando una mano ¿no? este tipo de cosas siempre porque bueno Sierra Pambley cuando por la cercanía a la catedral necesitamos siempre locales ¿por qué? porque la catedral tienen cultos tienen bodas y nos dicen disponer de este lugar pero tenemos este compromiso y entonces siempre buscamos por la cercanía Sierra Pambley o el seminario mayor siempre se ponen a nuestra disposición la verdad es que es un lujo contar con la ayuda de estas personas que siempre están dispuestas la organización como les digo de Sof Caple Vicente yo te tengo que preguntar para aquellas personas que no conozcan qué es esta asociación para recordar y refrescar a nuestros espectadores su función bueno para que sepan lo que hacemos lo mejor es que vayan al blog nuestro porque ahí están prácticamente todas las actividades pero esta asociación se crea hace aproximadamente cuatro años y tiene una base digamos de pensamiento que es las sociedades económicas de amigo del país que buscaban siempre la educación buscaban la cultura y buscaban el avance social no era una simple asociación como tal las asociaciones las sociedades económicas de amigos del país y nosotros pues hombre somos más discretos en ese sentido y en nuestra labor y lo que hacemos es intentar hacer lo que podemos pero lo que hacemos es pues fomentar la cultura fomentar la educación porque organizamos congresos y también por supuesto dar a conocer el patrimonio el patrimonio y la historia de León porque hay una faceta que hablaba yo antes de la educación trabajamos mucho con colegios porque una de las cuestiones principales es que los niños aprendan a conocer el patrimonio porque van a aprenderlo a respetar más adelante y luego la gente mayor pues desde luego ya están disfrutando de las actividades que hacemos pero los primeros que disfrutamos somos los socios eso también hay que decirlo muy bien bueno por resumir lo realmente importante este próximo fin de semana este viernes de tarde a las 8 y 8 y media en la catedral de León y el sábado a las 11 Sierra Pambley y a las 4 y media con la visita a la catedral y la conferencia en el seminario mayor a las 5 tienen ustedes estas cuartas jornadas catedral de León bajo el título el arte que nos enseña organizadas por Sofcaple así que lo único que tienen que hacer es acudir salvo a la actividad de las 4 y media que bueno en el blog de Sofcaple les van a informar un poco más en profundidad cómo pueden hacerlo Vicente muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por recibirnos eso esperamos eso y nosotros lo que vamos a hacer ahora ya es despedirnos simplemente recordarles que estamos ya saben estamos en campaña electoral la programación electoral está de la siguiente forma para que lo sepan hoy tenemos la entrevista con el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de León José Antonio Díez y mañana jueves a las 11 de la noche tienen al candidato del Partido Popular candidato a la Alcaldía de León por el Partido Popular Antonio Silvan el domingo el día de las elecciones el día 24 pues aquí tenemos un despliegue enorme tanto en la 7 como en la 8 aunque para todos ustedes les recomendamos por supuesto que nos sigan porque vamos a estar en directo desde las 8 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada con todos los resultados los datos las encuestas previas todo lo que vaya todo lo que suceda el día de las elecciones se lo vamos a contar aquí en directo a través de la 8 programación especial todo el mundo disponible para ofrecerles los datos electorales ese mismo domingo desde las 8 en directo hasta la 1 y media de la madrugada con los protagonistas por supuesto para que puedan conocer toda esta información con las noticias y estaremos también en las sedes más destacadas nos despedimos mañana volvemos a partir como siempre a partir de las 9 y media pasen muy buena noche adiós ¡Gracias! ¡Gracias!